Hoy te quiero compartir unos datos muy interesantes que de seguro tú no conocías sobre la gran explosión que hubo en Chernobyl. Como muchos de nosotros sabemos, esto sucedió cuando una planta nuclear hizo explosión en el año 1986, dejando a más de 8 millones de personas sin hogar y con daños por la radiación UV. Se dice que hoy en día sigue causando daños y hay pruebas en el internet, por ejemplo este de la mariposa de Chernobyl que tiene mutaciones que cambian su color, algo muy raro como si fuera de fosforescentes, brillan en la oscuridad. También se han encontrado plantas biolumiscentes, es decir, que brillan en la oscuridad, han modificado su genética y eso es algo increíble y a la vez peligroso. Un dato muy interesante e increíble que pude encontrar también es que hay peces que son transparentes, es algo irreal.